Bienvenido a tu fiesta, querido hermano. Aquí está Diego Marioni. Muy buenas noches, Catamarca. Más no se oye nada de acá, che. Buenas noches. Eso, ahí va queriendo, así llega un poquito de calor para acá también. Bueno, es un honor, es un placer estar nuevamente acá en la tierra de uno, canturreando un poquito. He venido a traerle algunas canciones y este pequeño espectáculo que he dado en llamar Cancionisto. Cancionisto de una forma cariñosa de decirle a ese hermoso oficio, uno de los tantos hermosos oficios que tiene el hombre de hacer canciones, ¿no? La canción nos une, la canción nos convoca. Hoy y esta noche acá estamos convocados, porque si no hubiera canciones no habría cantores, no había público, no habría festivales. Entonces vamos a ir con este Cancionisto. Vamos a arrancar con una vidala, que estaría buenísimo que si quieren cantar, canten. Es una vidala con mote, que son esas cositas que se van repitiendo. Escúchenlo, préndanse y canten. Vamos ahí. Por la calle va un caballo, El sol crepuscular corre fuerte como un rayo, y donde abre de cabo el celular. En mi casa canta un gallo, y yo no sé qué haré. Él se cae y yo no lo hallo. Ayúdame, santa, internet. En mi casa las palomas, sol crepuscular, y su nido en la loma. ¿Dónde habré de cabo el celular? Mi abuelita encontró un perro, yo no sé qué haré. En la punta de aquel cerro, ayúdame, santa, internet. Tengo un loro que habla mucho, sol crepuscular. Me hago el sordo y no lo escucho, donde abre de cabo el celular. Tengo un gato equilibrista, yo no sé qué haré. No hay techo que se resista. Ayúdame, santa, internet. Ayúdame, santa, internet. Eso es. La canción transita diferentes estados, diferentes emociones, y por ende aborda diferentes temáticas. Lo que pasó recién era una vidala para solista y comparsa, dedicada a los niños, para acercarlos un poco también a esos cantos ancestrales nuestros, ¿no? Esto que sigue ahora es Diablito del Carnaval, que es un guaynito que, bueno, la canción se hizo inocencia en mi sobrina Sofía, y ella a partir de un dibujo comenzó a escribir esta canción. Y después juntos la terminamos. Diablito del Carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 el diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 yo también quiero bailar. Es un diablito bueno, el diablito del carnaval. Si los chicos lo encuentran, le comienzan a contar. De noche y de día salimos a cantar. Amamos los carnavales y siempre los vamos a amar. Ay, 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 el diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 el diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 el diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 diablito del carnaval. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 yo también quiero bailar. Ay, 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 yo también quiero bailar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. O que le han pasado a alguien que conocemos. Entonces las canciones son parte, como alguien dijo, como la música, son la banda sonora de nuestra vida. Esta vez la canción transitó el amor y se hizo samba. Intención de la samba. Música De amores llegó la samba. Y halló refugio en tus ojos, que eran palomas sin nido aún. Y en mis ojos se encontraron árbol y rama, calor y luz. Mi mano tomó deprisa, gentil pañuelo, mi corazón. Y en gestos de guairamullos, color silencio, pintó un adiós. Y mi soledad cansada, surcando el aire se marchitó. Bañuelito de amor, samba en mis manos, tu cuerpo en flor. Cuando la tarde se canse, serás montaña y yo seré sol. Con ríos de estrella y luna, seremos noche solo los dos. Música No digas nada, no digas. Quiero encontrar en tus labios, el gesto de la palabra amar. Y guardar en tu sonrisa, viento y silencio, revuelo y paz. Quien sabe si en una zamba, caben mis ansias sin tu mirar. La zamba se vuelve tierra, mis manos vuelan por un barretal. Para cubrirte en tu sonrisa, con pensamiento de coronar. Pañuelito de amor, samba en mis manos, tu cuerpo en flor. Cuando la tarde se canse, serás montaña y yo seré sol. Con ríos de estrella y luna, seremos noche solo los dos. Con ríos de estrella y luna, seremos noche solo los dos. Con ríos de estrella y luna, seremos noche solo los dos. Y así nació esta chacarerita. Acatabarca. Como quien lo quiere, quiero cantarle esta chacarera. A mi pago vida alero, que allá lo lejos me espera. Y entre tantos pensamientos, la sangre se me entreverá. Muchos te han mirado de lejos, otros sin ver te han mirado. Y no han faltado las garras que los ojos te han vendado. Pa' que no veas que hay vicio que a la virtud te han ganado. Eso es. Cuando escuchan mi tonada y me preguntan de adónde. Les hago una adivinanza, pero no escucho tu nombre. Y me pregunto pa' adentro por qué del mundo te escondes. ¿Por qué te has quedado quieta? Hay tierra de mis cantares. Levantate y da pelea pa' que se curen tus males. No le tengas miedo al miedo que el miedo trae pesares. Segundita Catabarca. Memoria adentro te encuentro, Juan Chalimín resistiendo. Y hoy día veo en tus pagos a tanta gente sufriendo. Por qué de oro y de mentiras algunos andan viviendo. Cuando corre el Guairapuca su furia deja una estela. Y los de malas costumbres suelen andar con cautela. Por qué en el viento anda el alma de don Felipe Varela. Que en el nombre de los cielos y los mil tonos de verde. No le vuelvan más difícil la vida al que menos tiene. Que la muerte a nadie deja llevar a cuesta los bienes. Levantate tierra mía, saca pa' afuera las penas. No te conformes con poco, no te quedes en la espera. Que es de estirpe, cancha, quina la sangre que hay en tus venas. Soy de una tierra sedienta, arisca y puro guadal. Donde el agua es un tesoro que brota del manantial. Por entre las piedras altas, camino del arenal. Desde que al mundo yo vine. Desde que tengo razón. Desde que al mundo yo vine. Desde que tengo razón. Conozco el viento y la lluvia, se ve la luna y el sol. Pero el oro en mi memoria no tiene lugar, Señor. Soy dueño de ser, soy dueño de andar. Yo quiero en mi tierra crecer y cantar. Soy dueño de ser, soy dueño de amar. El agua y mi tierra no deben tocar. Desde las cumbres heladas, con la entraña de la piedra. Voy desandando los ríos pa' que se riegue la tierra. Para que beban los changos y panchallar en la siesta. Se ve en las altas montañas, del cielo abierto y la flor. Se ve guanajos y pumas, de la nieve y su color. Pero del oro mezquino nunca nadie me contó. Soy dueño de ser, soy dueño de andar. Yo quiero en mi tierra crecer y cantar. Soy dueño de ser, soy dueño de amar. El agua y mi tierra no deben tocar. Con su sangre transparente, pura vida en movimiento. Milenios de tierra andada lleva el corazón latiendo. Porque de agua somos todos, el agua no tiene dueño. Teniendo tan pocos años, sentí en mi piel el terror. Fui de los niños perdidos que una mano rescató. De los cielos de la noche, ojos color a misión. Soy dueño de ser, soy dueño de andar. Yo quiero en mi tierra crecer y cantar. Soy dueño de ser, soy dueño de amar. El agua y mi tierra no deben tocar. El agua y mi tierra no deben tocar. El agua y mi tierra no deben tocar. nada más. Ahora el agua y mi tierra no deben tocar. Gracias.